La realidad de la vida es que quedamos así. Ese pie que se ve ahí es el Ulises. Pie, ajá. Esta soy yo, que no crean. Caminé, 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 caminé. Pero me gustó todo lo que vi, muy bonito. Este es mi resumen del viaje a la Gran Sabana. Tienen que ir. Es una experiencia única en su vida. Y no solo tienen que ir una vez, tienen que tratar de ir varias veces. Ver el apanecer, ver el atardecer. Y si pueden ir a Guaidén, conversar con las personas, conocer la gente. ir al cementerio, conocer cómo se fundó la ciudad. Bueno, mejor aún. Me encantó conocer Brasil. No fui muy lejos. Fui a Pacaraima, ¿no? A Pacaraima. Pero me gustó. Caminé fuera. Y vamos a estar en la próxima turismo Luce. Este es el terminal Tomás Eres. Esa es la patica de Ulisses, como ustedes ven, y ya está vuelto lento. Aunque el día que no. Está vuelto lento. Hay está. ¡Weeeeee!